Por los caminos del tiempo andando así por andar Con esa estampa elegante supo a todos cautivar Descarado era su estilo de vivir y de jugar Todo el gabino lo ha visto en la cancha levitar Con la pelota en el piso y sin la tierra pisar Como quien cuida las flores para ningún aplastar Se alejó en su bicicleta, con humildad pedaleó Lo peor eran las dudadas, la vida le arrebató En el barrio se lo extraña y ahí también el tablador El trinche pasó a la historia, la gente no lo olvidó Desorbitante tristeza su partida nos dejó Y nutrió más la leyenda que en el pueblo se quedó Doble caño, Karlovich, como un pájaro voló El potrero ya lo añora, el fulbo se estremeció La tribuna lo recuerda y lo inmortalizó Como un gran ilusionista goza al desaparecer Se fue gambeteando a todos con más goles por hacer Nos dejó un arco vacío y rivales por vencer La camiseta en la mano, cortos, medias y en botín Terminó el segundo tiempo y se nos fue por ahí A jugar otro partido su recuerdo sigue aquí El trinche pasó a la historia, la gente no lo olvidó Desorbitante tristeza su partida nos dejó Y nutrió más la leyenda que en el pueblo se quedó Y nutrió más la leyenda que en el pueblo se quedó